... Están tirando demasiadas dejadas. Ah, ya ha salido bien. Se ha salido bien la jugada. Ahí se metió y tiró bien hacia abajo. Detrás de un resto muy profundo que ya llevó fuera del sitio Arguello. 4-3, se pone serio Nadal, vuelve a recuperar la iniciativa en el marcador, empieza ya a hacerle sentir al rival. 4-3, se le escapa. Está bastante lenta la pista y no consigue hacer daño. Se le va la... Las entradas, los restos. Qué buen globo. Buena defensa, sí señor. Ahora falla otra vez. Cuidado lejos Rafa. No consigue Rafa la bola para cambiar y le sigue empujando Arguello. Le ha costado y mucho, sea lo que sea. La pasada creo que le ha hecho daño. Tiene que empezar a probar este tipo de cosas. Estas son las jugadas que está haciendo acá. Sí, exacto. Eso es. Si falla, pues no pasa nada. Pero estas son las jugadas que tiene que hacer. Y esto es lo que a uno le hace ir creciendo. Rafa necesita. El jugadón. Sí señor. Eso es, eso es, eso es, eso es. Aparte a los huecos se van a ser más grandes. Muchos golpes como los que lleva estos, estos tres. 40-0. Bravo. Manteniendo bien la volea, juego, Rafa Nadal. 2-0 arriba. Hasta ahí, la resistencia del argentino. Otro juego en blanco al resto Nadal. 3-0 arriba. Están todos. Uy, le salió. Esa es la paralela que le... Esa es la paralela que le... Rápido, Rafa, y no tanto Arguello. Está mal el... No, no, sin ideas y sin muchas ganas ya de pelea. Yo te digo lo que es. Yo te digo lo que quieres es irse. A placer, Rafa. Trein. Mónaco, Zabaleta, con alguno, no sé. Uf, casi se cae. Arguello en ese contrapié. 40-0, Rafa. Ahora, posicionándose va a tirar, muy bien. Terminando al agonador Rafa Nadal, que por esto no me dio, yo creo, un poco. Volverá a decir, si no se me ha olvidado cómo juego yo a esto. 6-4 y 6-0. Primer compromiso de Rafa Nadal en Buenos Aires, 10 años después. Solventado.